Ya estamos en esta tercera parte y parte final de lo que es Buena Noche. Muchas gracias a la gente que está atenta, a la gente que nos escribe, a la gente que ha estado atenta a la información que tenemos de Quillacoyo. Tenemos entendido que ya han salido a trabajar cuadrillas del municipio de Quillacoyo, nos han estado mandando fotografías. Después le muestro algunas fotos también de uno de los teatros bastante conocidos en Quillacoyo que quedó completamente inundado. Pero tenemos que hablar de lo que está en el marco coyuntural de la política, las subnacionales, se vienen subnacionales. Hemos estado hablando con diferentes representaciones. Algunos candidatos, otros precandidatos. En torno a lo que se viene, no solamente que en Cochabamba, el país entero va a elegir a alcaldes o alcaldesas, gobernadores, gobernadoras. Todo depende de usted, de su voto. Una de las opciones que se tiene dentro del movimiento al socialismo es justamente quien me acompaña. Carlos Zabaleta, es trabajador petrolero, ingeniero, justamente ligado al área. Un gusto tenerte en esta buena noche. Bienvenido. Muchas gracias Claudio y muchas gracias por la cobertura. Bueno, queremos conocer detalles. Sabemos que en el caso del MAS se están trabajando en base a proclamas por ahora, ¿cierto? Sí, bueno, dentro de lo que es los requisitos orgánicos políticos, se están dando ampliados orgánicos por distritos, de los cuales van a salir los futuros candidatos, tanto a concejales, alcalde, asambleístas y gobernadores. Bueno, estabas revisando un poco el recorrido tuyo, muy ligado a justamente esta área, el petróleo, el trabajo con YPFD, con la gobernación también. Sí, bueno, a mí, ¿por qué yo me estoy animando o por qué estoy yendo por este rumbo, digamos, para el tema del candidato a cada día? Primero, porque, bueno, yo tengo más de 12 años en gestión pública, de los cuales más de 10 años en gestión de ejecución de proyectos aquí en Cochabamba. Yo he trabajado en el área de redes de gas, en el gas domiciliario, comercial e industrial. Yo he sido el que en 10 años hemos podido colocar a Cochabamba todas las instalaciones gratuitas de gas, desde el norte al sur. Hemos llegado hasta más de 30 municipios a nivel departamental. Y cada uno de estos municipios tenía una función con nosotros. Nosotros éramos como una alcaldía para ellos, porque todos los días recibíamos a los vecinos, a los dirigentes de OTBs, junto a los vecinos de las organizaciones, para poder trabajar la planificación de este servicio en su OTB o en su distrito. Entonces, eso me ha conllevado a tener una bastante relación cercana con ellos. Y el éxito de mi trabajo, de esa ejecución que yo tuve del 100% física y financiera, a promedio del 97% cada año, ha sido la coordinación con ellos, la planificación de los requisitos técnicos legales y poder socializar con tiempo para que pueda llegar este servicio. Eso ha sido una cosa muy importante. Los vecinos se acuerdan de esta era del gas. Hay lugares, vas a la zona sur, agua potada, alcantarillón, no hay, pues si hay redes de gas. Vas a lugares tan alejados donde la luz apenas está llegando, no hay luz, pero hay el gas domiciliario. Entonces, eso se acuerda del vecino, se acuerda de esa gestión. Y lo más interesante, y tú te has dado cuenta, Claudio, en las calles, cuando la alcaldía abre una zanja de agua potable, un mes está abierto o dos meses, la gente reniega, hay accidentes, los vecinos están molestos. Mientras nosotros hemos cambiado, ha sido una revolución técnica, constructiva en redes de gas, que es la misma, casi parecido al procedimiento de agua potable, pero nosotros, ¿qué hemos hecho? El mismo día que se abre la zanja, se cierra. Y hacemos, en vez de 40 años ponerle gas, lo hemos puesto en 10 años a todo Cochabamba. Y creo que eso valora lo de Ciudadanado, y ellos son los que me han pedido que pueda postular. Bueno, me parece interesante cómo manejas el ejemplo de lo que se podría hacer. Claro, ahora, me pongo a pensar en dos aspectos. La alcaldía es, por un lado, política, ¿no? No puede dejar de ser una institución ligada a la política, y, por otro lado, técnica, que es lo que mencionas. Ahora, ¿cómo es que nace la propuesta? ¿O de dónde surge la propuesta? ¿O quién te propone? ¿Quién te dice? Bueno, a ver, oye, Carlos, ¿podrías ir a la alcaldía? ¿O por qué no eres uno de los precandidatos? ¿Cómo nace esto? Bueno, esto nace justamente, como te decía, de... ¿De ahí, de los vecinos? De los vecinos, presidentes de OTB, de distrito, ya me han proclamado en varios distritos. ¿Dónde? Inicialmente, en el distrito 11, ¿no? Ya. Que es la zona norte, yo vivo en la zona norte. Luego, el distrito 1, también el distrito 8, y así estamos yéndonos por distritos, haciéndonos proclamar, en ampliados, haciéndonos orgánicamente, sector de comerciantes también ya se tiene todo el apoyo, la federación de juntas vecinales también hay el apoyo, estamos con el transporte también apoyándonos, y regantes vamos a hacer, yo creo que mañana. El tema también de los agrarios también están con nosotros, y así se están sumando. Y lo más interesante de esto, Claudio, ¿y por qué esta propuesta? Necesitamos un hombre, una persona, bueno, hombre o mujer, una persona que integre la norte y la sur. Y creo que puede ser la solución. Porque ahorita hay como un tema arraigado entre, escucha, la norte y la sur, por esos conflictos que ha habido antes. Creo que todos somos hermanos, escucha, bambinos. Necesitamos a alguien que integre. Yo soy de la zona norte, yo toda mi vida he estado ahí, he salido del Instituto Americano, me titula la Universidad Privada Boliviana de Ingeniero, actualmente soy presidente nacional del Colegio de Ingenieros Petróleos de Bolivia, he estado ligado mucho a las instituciones vivas de Cochabamba Técnicas, donde hemos podido, por ejemplo, hace un par de dos días, hemos firmado un convenio entre la Cámara de Industria y Comercio y el Colegio de Ingenieros Petróleos para la reactivación de la economía en Cochabamba. Entonces, estamos con esa visión de poder reactivar Cochabamba, y creo que sería una buena propuesta que vaya un alcalde técnico, un alcalde con esa visión social, y que conozca, que conozca al vecino. Yo conozco todas las calles de Cochabamba, con el tema del gas, yo he caminado desde que he empezado, hasta que he sido gerente, hemos conocido todos los barrios, y mi trabajo no solamente ha sido de ocho a seis y media de la tarde, nosotros hemos trabajado también de lunes a viernes en las noches socializando, y los fines de semana también en las OTVs. Mi trabajo ha sido 24, siete de lunes a domingo, y eso ha llegado a que en los diez años podamos llegar con el gas a más de treinta municipios del departamento de Cochabamba. Algo que me llama la atención, más allá de cualquier partido político o representación, es lo que mencionas de que se necesita, y Cochabamba necesita un alcalde técnico, creo que muchos hemos estado pensando y hablando del respecto. Ahora, dentro de todo lo que se está trabajando, me hablas de proclamas, conocemos ya ahora dentro de lo que todo se está desarrollando, lo que has estado haciendo. Vamos a ver tu contexto preliminar, porque después ya viene el contexto general de las candidaturas en el caso del cercado, los que van a ir por diferentes representaciones, pero contexto preliminar, el movimiento al socialismo, Nelson Cox es una de las representaciones posibles, Rocío Molina también está por ahí, dentro del mismo consejo municipal también Joel Flores, que se presenta como otra opción. En estos tres casos, de repente personas que son bastante públicas, bastante públicas, muy visibles, porque les ha tocado desempeñar trabajos en el marco de eso. Y tú apareces de un sector que además llama bastante la atención, el sector petrolero. ¿Cómo estás trabajando al respecto con tu gente preliminarmente para ir contra esto? Bueno, como tú decías, tal vez ellos han sido las imágenes públicas en lo que ellos han trabajado. Nosotros también, mi persona ha sido muy público con la Sociedad de Ingenieros de Bolivia, están bastantes. Por ahí va. En esos convenios, la gente conoce, y aquí el voto no está tanto en lo que es la televisión y el voto está en cada vecino. Yo este trabajo he hecho diez años de socialización con los vecinos, diez años de estar en cada OTB, diez años de estar tratando de socializar sus problemas eficaz y eficientemente. Esa es mi carta de presentación. Yo quiero darle, y aparte de decirte, Claudio, yo soy el único departamento a nivel nacional que sacó una ISO 9001 en procedimientos técnicos en la ejecución del gas domiciliario. Recuerda eso. Y tú recuerdas, hemos tenido bastantes premios, bastantes reconocimientos de diferentes instituciones y creo que lo mismo yo estoy pensando hacer en la alcaldía. En todos los procedimientos que sean de ejecución física, financiera, en la alcaldía, en diferentes obviamente áreas, vamos a poner esta ISO 9001 para poder mejorar. Eso es un éxito también para poder llegar antes. La tengo la idea clara, tengo la experiencia, yo no estoy yendo a aprender. El tema de ejecución pública lo tengo más de 12 años y en ejecución de proyectos. Lo que aquí queremos es ejecutar proyectos en Cochabamba. Queremos reactivar la economía, se tiene varias cosas pensadas, se tiene un plan municipal también que se va a entregar mañana y bueno, queremos que nos den la oportunidad. Hay una cosa importante, Claudio, que te doy. Lo importante es también esa renovación, ese tema de jóvenes profesionales que den la oportunidad. Creo que es hora de que cambie ese panorama, que la parte técnica también está asociada con la parte social y creo que eso no puede llegar. Más del 60% del voto encercado va entre 18 y 35 años. Creo que un joven se puede identificar con un joven y creo que puede dar esa sinergia entre lo que es la norte con la sur en ese tema también. ¿Cuántos años, Carlos? Ahorita 35 años. 35 años. Perfecto. Ahora, quiero que me menciones, claro, no te voy a pedir todo el plan de trabajo que estás presentando mañana, tengo entendido, ante la dirección departamental del BAS, ¿cierto? Exacto. ¿En qué se basa principalmente? ¿Qué es lo que propones para Cochabamba principalmente? Bueno, hay varios pilares, como tú dices, iremos a los más importantes. Hay varias cosas que yo he visto. Caminando calle a calle uno ve también los problemas de la ciudad, escucha a los vecinos, siempre hacen la diferencia entre una y otra situación y creo que es importante y en este tema de socializaciones pasa bastante. Uno de los problemas importantes, y bueno, también en este tema geográfico, es el tema de la basura. Creo que es un problema ágil para todos. Se tiene también un proyecto que se está avanzando en el tema de industrialización de la basura. Es muy importante industrializar la basura para evitar el tema de rellenos sanitarios, evitar el tema de el exiliados, evitar el tema del daño ambiental y el daño también al ciudadano. Es importante esa industrialización de eso se saca derivados de energías, compostajes y muchas cosas y hasta se puede hacer generación de empresas, pequeñas empresas privadas que puedan pues también tener sus excedentes económicos. Hemos estado hace casi un mes en La Paz viendo este tema con ministerios para poder armar esa propuesta y hay que ser claros, para poder traer desarrollo a Cochabamba necesitamos una estructura municipal, departamental y nacional que pueda ayudar a traer proyectos recurrentes, a traer mayores proyectos, mayor economía a Cochabamba. El tema de la industrialización de la basura es una de las propuestas que tenemos si es que yo salgo candidato. Otra propuesta importante es el tema del agua, el agua es para todos, es vital. Si hemos podido llegar con redes de gas, gas domiciliar a la zona sur, ¿por qué no podríamos llegar con agua potable? Hay ese plan también, hemos hablado con el Ministerio de Agua, Energía, el tema de obras públicas, hay ciertos financiamientos que se pueden hacer y ¿por qué no llegar con agua a los vecinos de la zona sur? Hay que hacerlo, se tiene también esa propuesta, es cuestión de hacer la gestión, saber cómo hacer, lo mismo que hemos hecho en redes de gas, teníamos 50 y necesitábamos 150 y hemos gestionado y así hemos llegado a los 10 años a tener. De la misma forma, teniendo proyectos recurrentes, teniendo una planificación para poder hacer este tipo de servicio básico, se lo puede hacer y es lo que también está dentro de la propuesta. Seguridad vial, seguridad ciudadana, perdón, es muy importante, has visto en cualquier calle vas caminando y empiezan a saltarte, la policía llega después de no sé cuánto tiempo, pareciera que las cámaras de seguridad ciudadana no estarían apagadas, de verdad eso es una cosa que implica tanto a la zona norte a la sur a todo lo que es Cochabamba. Yo estaba hablando con el viceministro de seguridad ciudadana que es una Cochabambino y bueno, me dice, es interesante, veamos cómo trabajar este tema, hay un plan que tienen ellos y poder pues tener los mayores recursos para poder pues también hacer una Cochabamba segura, que tú puedas caminar por cualquier parque, cualquier hora y no haya ningún inconveniente, está dentro del plan también, Claudio. Otro tema importante es el tema también de la educación, ha faltado, ha sido un poco desarraigado, hay un plan también en el tema de educación, empezar a hacer, no necesariamente tenemos que ser todos ingenieros, todos agostos, profesionales a nivel licenciatura, también estamos maniobra técnica, media técnica superior, queremos motivar a los tecnológicos por distritos, por sectores, que realmente pueda salir la gente rápido. Y lo otro, del segundo plan de esto, hay mucha gente, tú te has dado cuenta de que sale profesional o sale técnico y en que las empresas te piden un año, dos años, tres años de trabajo, de experiencia para que recién puedas entrar. Lo que tenemos dentro de lo que es gobierno autónomo, las leyes municipales, todas las instituciones públicas y privadas que trabajen en el municipio, ¿qué es lo que van a hacer? Que un porcentaje de la gente que trabaja pueda pues contratar también a gente junior que en cuanto salga titulado, pueda pues tener esa experiencia, eso es lo que falta, darle esa oportunidad a los jóvenes o a la gente que sale titulada y poder pues semejero. Si no tienes muñeca en una institución o en una entrega privada, no entras, porque te piden esos requisitos, ¿por qué no damos esa vuelta? En YPF lo hemos hecho ya, eran los semilleros de talentos, salían titulados y les hemos dado para que sean como un juniors training en lo que era YPF. Se ha hecho en YPF, ha funcionado, hemos visto bastantes valores, bastantes jóvenes con bastante potencia, ¿por qué no lo hacemos también pues ahora en la alcaldía con diferentes profesiones, diferentes temas técnicos. Ahora, dentro del proceso, finalmente te consulto, dentro del proceso que sigue, están con las proclamas, has tenido proclamas, me decías, de diferentes sectores y representaciones, ahora, mañana presentas tu plan, ¿sí? Mañana presento todos los requisitos que me piden. ¿A qué requisitos te piden? Bueno, primero, uno, me piden un plan municipal en este caso, para ver si yo voy a ser alcalde, qué es lo que yo propongo, qué es lo que yo voy a hacer. Ah, ya, perfecto. Segundo, me piden todos los respaldos orgánicos de todos los distritos, de los sectores vivos del municipio de Cercado que están apoyando, que están viendo que de acuerdo a plan que uno defiende o debate, te puedan apoyar. Ah, ya, ya. Y tercero, van a evaluar también el tema de las documentaciones, que no hayas tenido ningún pliego petitorio, que no hayas tenido tu rehab, tus otras cosas de antecedentes. ¿Todo eso te pide la dirección departamental? Claro, todo eso te pide la dirección departamental además, para que vean también que vaya un candidato idóneo, ¿no? Y que pueda representar a movimientos sociales. Y les dijeron, bueno, hasta tal fecha, decidimos algo, ¿tienes idea? Bueno, creo que hasta el 18 se tiene que presentar a lo que es el tribunal electoral, entonces, ellos, hasta antes de eso, tienen que avisarnos, porque una vez que uno sea candidato, sea alcalde, o sean los otros cargos, tienes que empezar a hacer tus papeles para la corte, ¿no? Entonces, según lo que nosotros sabemos, entre viernes y sábado ya se va a saber quién va a ser el candidato del MAS al alcaldía. Perfecto, muy bien, bueno, entonces, vamos a estar atentos a esas determinaciones, tengo entendido que están teniendo debates, ¿no? Sí, hay debates, hemos, en varios distritos, hemos coincidido también con otros candidatos, y es interesante, la gente que evalúe, que vea, qué es lo que quiere Cochabamba, como tú dices, creo que hay que hacer ese cambio, esa sinergia, que sea más técnico, tener esa visión social, conocer a la gente, perfecto, pero tener esa tecnicidad para poder ejecutar también, ¿no? Tal vez tú lo decías político en un tema, tal vez, porque es electoral, pero yo creo que también tiene su parte técnica, y si no tenemos esa parte técnica, es muy difícil ejecutar obras, ejecutar proyectos, y eso es lo que yo quiero hacer, y creo que tengo la capacidad de hacerlo. Carlos, muchísimas gracias, un gusto conocerte, tenerte en esta buena noche de opinión, y bueno, vamos a estar atentos al proceso que sigue en este caso el movimiento del socialismo para ver a quién determinan, qué es lo que pasa también con el tema de las concejalías, que va a ser interesante. Gracias por estar en esta buena noche. Muchas gracias, Claudio, por la cobertura, y bueno, en cualquier momento estamos también para cualquier debate. Excelente, muy bien, con nosotros, Carlos Zabaleta, justamente tomando en cuenta las diferentes opciones que se tienen en este momento, les dijimos bien claro, vamos a tratar y vamos a hacer de que todas las representaciones posibles estén en esta buena noche para que ustedes tengan un marco de una perspectiva más amplia en torno a lo que son los candidatos y las representaciones. En este caso, también precandidaturas, también precandidaturas. Carlos Zabaleta es una de estas precandidaturas que se presentan desde el movimiento del socialismo. Entonces, hasta mañana presentan los documentos respectivos además del plan municipal y después se tomará una decisión a ver quién va por el caso del MAS. Hoy se presentó la alianza Sumate encabezada por Manfred de Reyes Villa. ¿Qué decía Manfred de Reyes Villa? Que él está a la espera presentar un memorial y documentos al Tribunal Supremo Electoral para ver si están habilitados o no. ¿Por qué? La norma dice tiene que tener dos años de residencia donde se está para el proceso electoral. Recordemos que Manfred de Reyes Villa no estaba en Bolivia. Sin embargo, ¿qué argumenta? Que él tuvo que huir prácticamente del país y que por ende no es responsabilidad suya o no sería una situación suya el de no haber estado en Bolivia a ver qué sucede. En este caso, podría ir al municipio como candidato. ¿Qué pasa? Bueno, quiero hacerles un pedido. Hagamos una pausa para hablar de educación cooperativa y de uno de los valores. En este caso, la igualdad. Las asociadas y los asociados tienen igualdad de derechos, obligaciones y además de oportunidades de acceder a todos los beneficios de una cooperativa. Y es que juntos sumamos valores y somos cooperativa. Juntos sumamos valores y somos cooperativa. Es momento de hablar de algo delicioso. Son los nuevos helados de delicia. Los helados premium se llaman ego y están hechos e inspirados especialmente en ti. ¿Cómo te sientes hoy? Cherry Love, atrevido, sensual, muy seguro de ti mismo. Caramel Crunch con el alma curiosa y aventurera, versátil y misterioso. O Brownie Bro, extrovertido y sociable, de firme carácter e inconfundible. El sabor de la Navidad viene de la mano de Proalbo con sus panetones. En este caso, el tradicional es este. Una delicia. El tradicional que trae ¡Qué rico se ve! Pasas de uva, almendras y fruta orientada. O el que es de gotas sabor chocolate. Y lo puedes disfrutar también. Y es que siente el sabor de la Navidad gracias a Proalbo. Panetones Proalbo para compartir en familia. Siente el sabor de la Navidad. Disfruta los suaves y sabrosos panetones tradicionales y con gotas de chocolate. Proalbo, el auténtico sabor de la Navidad. No se olviden que todos los días mi arreglo personal está a cargo de todo el equipo de Tito's Style. Un saludo especial para Tito y para toda la gente que trabaja con él. Los encuentras en el sur, en el centro y el norte de la ciudad en pie de pantalla están las direcciones y los números de teléfono. Gracias a Tito's Style. Un gusto recibir todo. Estaba revisando y la producción me envía los mensajes que ustedes mandan. Muchísimas gracias. Siempre estamos atentos a sus comentarios todas las noches. En el transcurso del día no se olvide que tenemos transmisiones en vivo de lo que está pasando así en vivo y en directo. Es necesario que usted tenga toda la información. Durante las 24 horas trabaja el equipo periodístico a través de la página web. No se olvide de su edición impresa. El otro día leí un mensaje y me gustó mucho. Se siente distinto tener un periódico, leerlo, disfrutarlo y tener información en este caso de calidad. No se olvide que opinión es mucho más que un periódico. Buenas noches. Gracias.